No sé qué hiciste en mí, porque ahora me haces falta Ni de día ni de noche, dejo de pensar en ti Aunque digan que eres falsa, yo no te dejo de amar Tu te has metido en mi alma, y no te puedo olvidar Me está matando este amor, me está llevando ahora mismo Desde que te conocí, me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Una muchachita me enloquece, una muchachita me ha robado El amor sagrado que tenía, sufre un moño porque estoy muy alocado Yo nunca pensé enamorarme, yo nunca pensé ilusionarme Y ahora que le estoy queriendo tanto, sufro mucho porque soy comprometido Mami, yo a ti no te dejo, yo a ti no te olvido, aunque es imposible nuestro amor Mami, no quiero que llores, no quiero que sufra cuando tú me veas partir Porque si tú lloras, chichi, yo lloraré Porque si tú lloras, chichi, yo lloraré Nunca te olvides, nunca te olvides de mí Eso Qué dolor, qué desesperación, qué angustia y qué traición me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó esa mujer Yo que todo se lo di, y que ni ella ayer creí Me convertí yo en su esclavo, mira cómo me pago Traicionera, traicionera, mira cómo me pagaste Traicionera, 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 cuando se entera la gente pobre de mí Oye Sara, y Ani Un mambo, mucho mambo Pero con quién, pero con el chaval Dedicado para Sara, y Ani Porque no quiero verte, me voy a ir de aquí Porque tú no comprendes, que ya no puedo más Que ya no quiero verte jamás, por mi camino Esto es como un castigo, que me ha tocado Te he dicho que no puedo seguir, con ese amor Te he dicho tantas veces, que ya no puedo más Que ya no quiero verte jamás, por mi camino Vete mujer perdida, y no vuelvas nunca más No soy malo, yo no quiero que no piense así Porque ya no siento nada por tu amor Lo que te pido, que me dejes hoy en paz Que te alejes de mí, y no vuelvas nunca más Que te alejes de mí, y no vuelvas nunca más Que te olvidé, gracias a Dios Que te olvidé, que te olvidé Que te olvidé, gracias a Dios Que te olvidé, que te olvidé Que te olvidé Los errores salen cero Yo lamento tus fracasos Vete a llorar a todos los brazos Que te olvidé, que te olvidé Que te olvidé, gracias a Dios Que te olvide, que te olvide, que te olvide Es lamentable tu caso, no poderte complacer Sabes que yo fui tu amante, pero ya, ya te olvide Que te olvide, gracias a Dios Que te olvide, que te olvide, que te olvide, gracias a Dios Que te olvide, que te olvide, que te olvide Alguien me ha pisado en mi locante, que te olvide Alguien me ha pisado en mi locante, que te olvide Por eso estaba contigo, porque me gustaba Esos besos tuyos, y esas barizas tan buenas Esos besos tuyos, y esas caricias tan buenas Y mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Ayadi Y eso Y Sara Óyelo, óyelo Oye botón Óyelo como suena Óyelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.